Filtro de los micro inyectores Microfiltro de los inyectores Pero vemos que ya no es original Conclusión, anteriormente ya la han cambiado Y conclusión, anteriormente esa bomba ya la han La han hecho mantenimiento para darle vida Esta bomba ya ha sido, anteriormente ya la han reparado, la han hecho mantenimiento Todo está limpio mire, si fuese importación estaría sucia, aunque sea algo no, pero está limpio mire Ahí está la grasa, todo Ve Encima el microfiltro Está limpio mire No está sucio ni está limpio Ve No está sucio!